Y justo por eso estoy aquí, tengo una excelente... Continúe, buscamos una nueva estrella. Ah, sí. ¡Eres familia! ¿No te conozco de alguna parte? Eh, no, yo no, 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 no creo. No, soy un... ¡Pajo! Sí, chaval. El pajarón. Sí, no importa. ¡Enséñalo que tienes! Bueno, al principio tenía miedo. Estaba petrificado. Sentía que no podía seguir mi miedo. Si no, seguía volando. Y pasé, ay, noches eternas pensando en quien me había hecho daño y... Y me fortalecí. Y aprendí a resistir. ¡Fuera de aquí! ¡Cárgate ya! ¡Puedes marcharte! ¡Soy el amo de lugar! ¿Creíste que todo Dios me iba a destruir? ¿Que me aplastarías? ¡Oh, no! ¿Que me echaría a morir? ¡Fuera de aquí yo no! ¡Puedes sobrevivir! ¡Y mientras haya todo el mundo de sobrevivir! ¡Tengo vida que vivir! ¡No tengo amor que compartir! ¡Sobrevivir! 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 ¡No sobrevivo! ¡Tengo el ojo feliz! ¡No me den otra vez! ¡Me nutre! ¡Ven, cuidado! ¡Sobrevines! ¡Tal vez yo soy más sobrevivido! ¡Tal vez no serás subido! ¡Y boom! ¡Lo que haga tu alma es genial! ¡Tal vez sobre el ecofélico! ¡Y me delané! ¡Van, mira lo que hago y sin procesar! ¡A ver! ¡Para que vean! ¡Si me quieres abatir, volveré más fuerte! ¡Me quieres detener, seguiré presente! ¡Si me ganas al ping-pong, soy mejor ping-pong-de! ¡Traigan mi trono, mi ruego está aquí! ¡Yo sé muy bien sobrevivir! ¡Sobrevivir! ¡Gracias, yo soy Bob el pájaro!